Tenemos que estar movilizados y organizados porque nosotros estamos en una batalla importante para el 7 de octubre pero van a haber muchos elementos que se van a se van a vamos a ver se van a develar próximamente que son los planes que tiene la derecha aquí que son los planes del imperialismo norteamericano entonces vamos a hacer esta canción que no pierde vigencia porque habla precisamente de eso de ese caimán pero el coro tiene un corito que dice así Tío Caimán, menea la colita Tío Caimán, como una señorita Tío Caimán, menea la colota Tío Caimán, como una señorota Tío Caimán eso es lo que dice el coro cuando yo canto, por ejemplo yo tenía mi casa chica Tío Caimán, con fuerza, a ver yo tenía mi casa chica clavada entre mar y mar Tío Caimán, pero vino la tormenta Tío Caimán, menea la colita 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 Tío Caimán, menea la colota 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 Tío Caimán, con una señorota Tío Caimán, menea la colita Tío Caimán, menea la colita De repente el territorio, Tío Caimán, de Sur a Norte se abrió, Tío Caimán, la parcela que allí estaba, Tío Caimán, el Caimán se la tragó, Tío Caimán. Pelea la colota, Tío Caimán, con una señorita, Tío Caimán, pelea la colota, Tío Caimán, con una señorita, Tío Caimán, puso el Caimán su bandera, Tío Caimán, y la mía me la quitó, Tío Caimán, yo le dije, Tío Caimán, Tío Caimán, eso no lo aguanto yo, Tío Caimán. Pelea la colota, Tío Caimán, con una señorita, Tío Caimán, pelea la colota, Tío Caimán, con una señorita, Tío Caimán, tío Caimán, hablaba inglés, Tío Caimán, y andaba por todo el mundo, Tío Caimán, y en cada sitio que iba, Tío Caimán, metía su colmillo inmundo, Tío Caimán. Pelea la colota, Tío Caimán, con una señorita, Tío Caimán, pelea la colota, Tío Caimán, con una señorota, Tío Caimán, hoy con su cola cortada, Tío Caimán, anda loco el Tío Caimán, Tío Caimán, le dieron palos en Cuba, Tío Caimán, y en todas partes le dan, Tío Caimán. Pelea la colota, Tío Caimán, con una señorita, Tío Caimán, pelea la colota, Tío Caimán, con una señorota, Tío Caimán, como soy venezolano, Tío Caimán, a mí no me engaña nadie, Tío Caimán, le daré palo al caimán, Tío Caimán, a su padre y a su madre, Tío Caimán. Pelea la colota, Tío Caimán, con una señorita, Tío Caimán, pelea la colota, Tío Caimán, como una señorota, Tío Caimán.